No sé de verdad los que tenéis gafas de manera permanente, como las apañáis. Estas que me costaron 500 euros, o que son de leer, que no son para llevarlas siempre. Media y corta distancia. Están siempre llenas de mierda. Tienen más mierda que pelillo en gallinero. Son de plástico. Madre mía, no me acostumbro, no me acostumbro. No sé beber en vaso con las gafas. Gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández, esto es Almorejo Geek, tu canal de YouTube de confianza, de hardware, software, tonterías varias, canciones, etc. Os comento, ya está haciendo calor, se nota como me brilla el tobogán de piojos. Un saludo para los argentinos. Tengo la ventana abierta, la ventana de la calle. En la calle pasan coches. Motos, niños, niñas, viejos, viejas, jóvenes, jóvenes. Así que si entra algún ruido, ya sabéis, este es mi día a día. Dicho esto, bueno, os voy a contar lo nuevo viejo que se viene para el canal, para este canal. Lo nuevo viejo en cuestión de hardware. ¿Por qué me he dicho por qué no? ¿Por qué no, verdad? Es una tontería. Estaba haciendo limpieza el otro día. Me encontré en mi vieja torre, que compré en el año 2015-2016. Y digo, bueno, la tengo ahí hace meses, meses, meses debajo de la mesa. ¿Por qué no la aprovecho? Que también ya he salido muchos. Hay muchos tutoriales y muchos vídeos sobre ella en el canal y en el samorejogi.com y en blogs anteriores. O sea, en el samorejogi que ya están borrados, eliminados. Y también he recuperado mi viejo Mac Mini, que lo tenía en prestado a un familiar. Ya se ha comprado otro, no potente, actual. Y yo tenía mi viejo Mac Mini del año 2012, que también la conocéis, que también ha salido en el canal, ha salido en samorejogi.com, ha salido en blogs anteriores, en double linux. Tenía un blog, se me va a dar linux. Y aquí está, mi viejo Mac Mini, Mac Mini, Mac Mini Lite 2012. Ojo, Mac Mini de finales de 2012. Se puede abrir para cambiar la memoria, el procesador, los discos duros, etcétera, que no es como vienen ahora todos soldados. Del final de 2012, yo lo compré en 2014 y está como el primer día. Ya veis, ya no hacen aparato, ya no solo hablamos de Macos, hablamos de Apple, perdón. Ya no hacen hardware así en general. Vosotros compréis un mini PC de estos que vienen en China, que lo venden por kilos. O cualquier otra marca de renombre, como yo que sé, su arro, etcétera. No es esto, esto aguanta como el primer día. Esto aguanta como el primer día. Este Mac Mini ha tenido la linux anti, ha tenido OpenSUSE, está todo en el canal, en los vídeos. Ha tenido OpenSUSE, ha tenido Debian, ha tenido Linus Min, ha tenido Manharo. Hay tutoriales para activar la Wi-Fi, Bracoin, Manharo, etcétera. Lo compré en el 2014, lo compré en el año 2014 en el corte inglés. Lo pagaba a plazo, como los cortijeros que no tenemos dinero, lo pagaba a plazo y ya lo terminé de pagar. En el 2014 ahora terminé de pagar. Tranquilos que ya está fuera. Y oye, es un Mac Mini que voy a aprovechar para Linus. Actualmente tiene Macos, Macos High Sierra, que le metí para dárselo al familiar. Como ya se ha comprado otro Mac Mini actual, un M.2 Pro, me lo ha devuelto. Y le voy a matar Linus, seguramente Debian. Y oye, es un Mac Mini. Es un mini PC muy coqueto, lo puedes poner así de perfil, tumbado. No ocupa sitio. Tiene la fuente de alimentación dentro. Pues tiene, a ver, el puerto Ethernet, un puerto FireWare 800, HDMI, un mini DisplayPort, 4 puertos USB 2.0, entrada y salida de auriculares y entrada de audio digital y un Thunderbolt, ¿no? Un mini Thunderbolt, ¿no? No, es un Thunderbolt, pero también es para DisplayPort, me parece. Luego vamos a verlo en la página de Apple. Ya os digo, ha tenido Debian, ha tenido Pensuse, ha tenido Manjaro, ha tenido Linus Ming, ha tenido Ubuntu. Lo tuve prestado, lo he recuperado y le voy a matar Linus. Y digo, bueno, vamos a recuperarlo y así hago, pues, contenido sobre este Mac Mini. Linus en este aparatico que va estupendo, la verdad. Bueno, aquí lo tenéis, Mac Mini finales 2012. Este es el i7, concretamente. Había el i5, el i7. El i7, perdón. Este es el i7. De A2,3. Cuatro núcleos. Venía con 500 gigas de disco duro mecánico lento, súper lento de aquella época. Estamos hablando finales de 2012. Con el tiempo le puse un SSD, un SATA, un Samsung Evo. También venía con 4 gigas de RAM en el 2012. Lo aumenté. Lo aumenté una vez a 8 gigas. Y luego, con el tiempo, con los años, lo volví a aumentar a 16 gigas. Que es lo máximo que admite 16 gigas de RAM este Mac Mini finales 2012. Fijaos, venía con un disco duro de 1 terabyte. Eso, de 1 terabyte, no de 500. A 5400 revoluciones por minuto. Ni a S7000 siquiera. Apple ya sabéis cómo es. Una gráfica integrada en el procesador N7, una Intel HD 4000, que le vamos a pedir para el año 2012. Y bueno, aquí tenéis, vamos a abrir la imagen a ver si se ve mejor. Tenemos aquí el botón Power, el enchufe, la tarjeta de red. Esto es un puerto FireWire 800, que ya no se lleva. Un HDMI, un Thunderbolt, un puerto Thunderbolt, que también puedes conectarle un mini DisplayPort a DisplayPort. Cuatro puertos USB 3, normales, no 3.1 ni generaciones de 2012. Ranuras para tarjetas SDXC, yo nunca le he metido por ahí nada. Entrada de audio y salida de audio. Pues esto es, y va muy bien. Realmente va como el primer día. No se queja, metas lo que le metas. Como es Intel 2012, pues compatible con Linux. Simplemente la Wi-Fi Bros. con, en algunas distros, pues, por ejemplo, en Linux Mini y basadas. Si manjaro, hemos detectado esta Wi-Fi Bros. con, pum, pum, se instala y ya está. No hay ningún tipo de problema. Y manjaro está aplicado en mi blog, en Samurai Joggy, cómo se instalan. Y en Debian y todo. Hay un tipo de problema. Para cómo se instalan la Wi-Fi, porque la Wi-Fi es dual, de 5 y 2,4 GHz. En manjaro, por ejemplo, solo funcionaba la 2,4 GHz. Y mediante una hechicería funciona, que está en mi blog, Samurai Joggy. Funciona también la banda de 5 GHz. Bueno, que le voy a, cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, porque ahora estamos a tope de trabajo. Pues le meteré seguramente Debian, Debian 12.5. Ubuntu no lo quiero meter aquí. Debian, Debian, Debian. A ti te encontraré en la calle. Debian 1.5, seguramente empezaré por Debian, que ya la ha tenido. Empezaré por Debian. Tiene High Sierra, pero se lo quito. Le quito High Sierra. No voy a ser dual boot con MacOS, porque High Sierra ya no tiene soporte. Aunque llega soporte oficial de Apple hasta Macos Catalina, no me preguntes la numeración, no recuerdo. Pero soporta hasta Catalina. Pero a partir de la versión de Macos que ya usaba Metal, como el server gráfico, ya le cuesta más. Sin embargo, en Wildland y XOR X11, aquí no hay problemas. Empezaré con Debian 12.5 con Gename, por supuesto. Y bueno, seguramente haga, como tengo la capturadora de Slimbook, la capturadora de vídeo, a lo mejor lo enchufo y hago una instalación en directo. De cómo os apetecería. Bueno, seguramente irá para Debian. Otra cosa, actualmente ya sabéis que tengo esta torre Slimbook maravillosa, Slimbook Quimera, con una placa base Asus, TUF Gaming, no sé qué, no sé cuánto. Con un Intel i5 de doceava generación, i5-12400. Y con mi queridísima, la joya de la corona, con la Intel ARC A770 16GB de VRAM, que es mi equipo principal. Que tengo Fedora, que tengo ARC con plasma, y que tengo Windows 11 Pro. Este es mi equipo principal, pero, este me aquí, haciendo limpieza el otro día, pues me encontré, bueno, me encontré, no, digo, que le di un callón, que decimos aquí, a mi vieja torre. Le pasé un paño, que estaba comida mierda, comida polvo. Aquí le tenéis, que es una foto actual de hace apenas unos minutos que le he quitado el polvo, que le he quitado la tapa, perdón, para que se vea dentro. A mi vieja torre, con mi viejo equipo, de que compré en el año 2015. Aunque las marcas, es decir, lo que trae puede ser anterior, yo lo compré en el año 2015. Que fijaos que pedazo, además lo compré en un comercio local, aquí en mi pueblo. Y bueno, digo, para tenerla debajo de la mesa, actualmente tiene Windows 10 instalado. Windows 10, compré una licencia, ya sabéis, de esa OEN en internet, que la compras por 10 euros, o 15, 20 euros. Y digo, esta torre también ha aparecido en el canal, ha aparecido en el blog, etc. Digo, ¿por qué no le doy una segunda vida? Para que está ahí para A. Con Windows 10, que lo enciendo, digo, a brevas, pues mi intención es quitarle Windows 10, o hacer un dual boot. Depende cómo me pilles ese día, con Linux, hacer un dual boot con Linux. Y bueno, aquí la tenéis, ¿ok? Que veis que tiene el disipador de... es un Intel... Ahora os lo voy a enseñar por aquí, venga. Venga, tengo por aquí otra captura. Ahí está. Esto es un Intel Core i5-6600, esta generación. A 3.3 30 gigahercios. La gráfica integrada en este Intel es una Intel HD Graphics 530. Le puse esta tarjeta, que es una MSI B150M Mortar, ahora vamos a verla. Tiene un slot, una ranura de expansión M.2 para Wi-Fi, así que le puse una Intel AX200, que es la Wi-Fi que tengo en todos mis PCs. Intel AX200, que funciona perfecta en Wi-Fi y en Bluetooth, no tengo ningún problema. Compré en Amazon, aquí la veis, la veis por aquí, que también hice vídeos sobre ella. Una Intel AX200, y ahí en la ranura esa, M.2, ahí la metí. Y luego, pues aquí está, donde está, para conectar a las antenas por detrás, estos cablecillos que ves aquí, que se enchufan y se conectan ahí a la parte trasera. Tiene un Samsung Evo, un SATA, un Samsung Evo de 150 gigas para el sistema, y luego tengo un disco duro Saga, creo que es de 500 gigas a 7200 RPM, que está aquí, que es secundario. Ahí lo tengo para mantener mi fotografía, vídeos, lo tengo montado en datos, en la aparición que yo siempre hago para datos aparte. Y bueno, la fuente de alimentación es realmente una pequeñita, porque como siempre lo he tenido sin gráfica dedicada, sino con la gráfica integrada, tampoco me hacía falta una potencia. La fuente de alimentación es esta, la compré también en comercio local, aquí en mi pueblo. Una Seasonic de 430 vatios, ok? Pues para alimentar eso, tampoco hacía falta mucho más, ¿no? 80 plus bronce, ok? 430 vatios, sobra, va sobrada. Entonces, ¿qué he pensado? Digo, bueno, en vez de tener... Bueno, aquí tenéis, ¿no? Aquí tenéis la fotografía, ¿veis? Vamos a aumentar el disco duro mecánico. Bueno, tiene 16 GB de RAM, de DDR4 a 2100... Os lo diré, ¿a 2133 puede ser? Vamos a ver, un momentito. DDR4 a... Vamos a ver, lo tengo por aquí, porque está mirando en Amazon, porque esta placa base admite hasta 64 GB y está mirando en Amazon a ver si... Pero yo creo que con 16 GB voy sobrado, ¿no? Tampoco hace falta que... 2133... DDR4 a 2133... Estoy hablando de que lo compré en el año 2015. 2015... Tiene 16 GB, lo que pasa que ya sabéis que la gráfica integrada para la Intel HD Graphics se queda con 1 GB y algo, ¿no? Entonces, por ahí lo resta de la memoria RAM. Y el almacenamiento... Tengo el sistema Windows 10 instalado en el Samsung E850 EVO, sí, es 120 GB. Y en el disco duro mecánico lo tengo para meter vídeos, fondos de pantallas, etcétera, mis cositas. Y le quiero dar vida a este PC también para Linux. ¿Pero qué pasa? Digo, bueno, quiero meterle una gráfica dedicada. Que sí, que la Intel... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Leñe. Oye, tengo una cabeza. Madre de Dios. Que la Intel HD 530 no está mal, pero bueno, no deja de ser una tarjeta gráfica integrada del año Catapú. Quiero ponerle una gráfica buena. Bueno, entonces, esta placa base que la tenemos aquí, la MSI B150M Mortal, que me ha dado un resultado espectacular. Lleva muchos meses debajo de la mesa. Pero, oye, no me ha dado ningún problema. La BIOS se actualizó en la última versión en el 2018, ya no hay más. Y bueno, aquí la tenéis. Vamos a verla rápidamente, las especificaciones detalladas. Pues soporta Intel de sexta generación, como el mío es el 1600, el chip es el B150. Y pues admite memorias DDR4. Soporta hasta 64 GB, que no está mal. Y bueno, pues le pongo 32 GB, porque todas mis PCs tienen 32 GB. Bueno, el Mac Mini este, asqueroso. Bueno, asqueroso no. El Mac Mini viejo. Viejo una. Aquí le tenéis soporte DDR4-2133. ¿Ok? Sí, hace un momento he dicho que ese Mac Mini es de lo que ya no se fabrica. Que se me ha ido la pinza, perdón, perdón. Bueno, soporta hasta 64 GB, tiene 16 GB. Yo creo que para lo que voy a usar con 16 GB voy sobrado. No hace falta que lo suba a 32 y mucho menos 64 GB. DDR4-2133, que no hay problema, porque en Amazon tiene así. Sí, marcas que venden todavía DDR4-2133. La ranura de expansión tiene un PCI Express 3.0-16. Y otro, otro, uno y otro, pues una slot de expansión, una ranura de expansión. M.2WiFi, que es la que he metido la Intel Wi-Fi AX200. Y bueno, pues tiene las salidas, las salidas que tiene, pues tiene HDMI, VGA y DVI. ¿Ok? ¿Qué más tiene? USB tiene 6 USB 3.1, generación 1 y 4 USB 2.0. El audio realte, pam, pam, pam. La tarjeta realte para la tarjeta LAN, ya sabéis, Ethernet. PS2, USB, 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 UGA, también, pom, pom, clear, pom, pom, todo esto. Cosas que tampoco... Y aquí tenemos, y esta tarjeta gráfica me la compré porque la vi en Foronix. Ya sabéis, este famoso portal de review de hardware para Linux. Y yo la vi en el año 2015-2016, este es el artículo de abril del año 2016. MSI B150M Mortar. Dice para Linux, para usuario de Linux. Yo en el que el tiempo, en el que los años, estaba bicheando por Google. ¿Ves qué tarjeta gráfica, qué tarjeta, qué placa base me compro para Linux? Y me topé con Foronix. Y bueno, aquí lo tenéis lo que venía. Aquí tenemos una fotografía ampliada. ¿Lo tenéis? Maravillosa. Aquí tenéis el puerto PCI para la gráfica, que ahora viene la gráfica. Y en este otro puerto PCI que pondré un adaptador, que ahora os comentaré el adaptador que voy a poner. Bueno, una tarjeta gráfica que en el año 2015, pues oye, para Skylight era guapa, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos las conexiones, ¿veis? La parte trasera, dos USB, el ratón, el PS2, DVI, VGA, los puertos USB 3.1, HDMI, el de este, ¿cómo se llame? El LAN, el Ethernet, y los de audio. Que yo como uso tarjeta de audio por USB, nunca uso, no he usado esto en mi vida. Los conectores de audio, los conectores de audio, no lo he usado en mi vida. Y bueno, en la vida también, una biográfica, es decir, que es fácil de configurar. Tenemos aquí, tan, tan, tan. ¿Y qué más? Aquí la tenemos en una fotografía, aquí más de eso, ¿no? ¿Ok? Bien, pam, 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 pam. Aquí se ve mejor el puerto, el otro, el M.2 para la Wi-Fi, todo. Aquí se ve todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué voy a tener un equipo, un PC sencillito a día de hoy, debajo de la mesa? Lo voy a aprovechar pues para probar distros y traerlas al canal. Bueno, entonces, yo ya tengo una gráfica poderosa, mi Intel ARC, aquí en este PC, en este Quimera, de Steam, el Jimbo Quimera, la Intel ARC A770. Bueno, como decía, que me han interrumpido, aquí han entrado congelador a coger congelaos. ¿Cómo? A agarrar congelaos, a tomar congelaos, a sacar congelaos. Como decía, ya tengo una buena gráfica Intel, Intel ARC A770 en el Slimbo Quimera. Ya tengo gráficas AMD, aunque son integradas APU, es decir, AMD integradas dentro del AMD Ryzen, las llamadas APU o AMD GPU. Y quiero probar NVIDIA, que he tenido NVIDIA hace muchísimos años y NVIDIA normalitas. Entonces, el tema es si comprarme una RTX o anterior, porque mucha gente me ha dicho, oye, esta, 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 pero sí, o Intel ARC, que también admite. Pero las Intel ARC son todas PCI Express 4 y las Intel RTX, perdón, las NVIDIA RTX 3050, 3060, más o menos, más baratilla. Tampoco me quería gastar para revivir este portátil, para hacer cosas para el canal, tampoco me quiero gastar. Es decir, porque yo ya tengo un PC gordo, tengo el iMac, tengo más mini, tengo los dos en Limbo. Tampoco me voy a gastar una cosa así, cuántos PC voy a tener ya. Y entonces, mucha gente me ha recomendado PCI Express 4, esta, sí, pero que yo sé que PCI Express 4 funciona en PCI Express 3, porque esto es PCI Express 3. Esta, 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 esta placa base, la B150M Mortal, es PCI Express 3. Aquí lo tenéis, PCI Express 3, el que 16, soporta 16 y 4. Entonces, ¿dónde estábamos? Venga, vamos a ver las imágenes. Aquí estamos, ¿no? Que yo sé que, que el PCI Express 4 es compatible con PCI Express 3. Pero sería desaprovechar esa gráfica, iría a menos velocidad. Y como va a ser un equipo, como va a ser un equipo para hacer pruebitas, para hacer alguna review, que no va a ser mi equipo principal, mi equipo principal, por Dios y por la Virgen, y por el Espíritu Santo, es esto. El Limbo Quimera, con la gráfica tope, tope, flama. Entonces, va a ser un equipo para hacer pruebitas y para hacer cuatro cositas. No tengo, a mi modo de verlo, para mí no tengo necesidad de gastarme un dinero en una PCI Express 4, ¿para qué? Para que esté desaprovechada, que yo sé que sirve, pero está desaprovechada en un puerto PCI Express 3, 3.0. ¿Me entendéis dónde yo quiero llegar? No me hace falta. Entonces, ¿qué he hecho? Comprarme esta gráfica, PCI Express 3, NVIDIA, que a día a día sí que tiene el buen soporte. He mirado antes Review, he mirado antes en la página web de NVIDIA, para ver los drivers si estaban actualizados hasta fechas presentes y siguen estando actualizados. Y bueno, encima es MSI, mi plegado es MSI, así que el ensamblador es MSI. Así que me he comprado la NVIDIA GeForce GTX, que no es RTX, GTX 1650. Aquí la tenéis muy cuca. He visto muchas reviews, dicen que no hace mucho ruido, que no se calienta apenas, que no pasa de los 50 a 54 grados dándole a tope los juegos. Me ha costado 168, aquí está un poquillo en Amazon. Me llega este miércoles, hoy estamos a domingo, estoy grabando esto en domingo, lo ponen aquí arriba. Me llega el próximo miércoles. Y bueno, valía cuando salió hace cuatro años 170€ y me ha costado 168€ un mes. Pero bueno, me he querido comprar esta porque es PCIe 3 y bueno, no tengo NVIDIA actualmente y quiero probar. Que sí, que luego habrá que batallar con YLAN. Pero bueno, NVIDIA en Manhara es muy fácil. NVIDIA en Linux Mint es muy fácil. Clic, 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 clic. NVIDIA en Ubuntu es muy fácil. NVIDIA en Arlinux es muy fácil. Y NVIDIA en Debian es muy fácil. Es decir, el problema sería mayormente luego por YLAN y estas cositas. Pero yo creo que, por ejemplo, Ars, Plasma, YLAN, el último, va bien con NVIDIA. Pero bueno, el tema es que así podremos ir viendo en el canal también estas cositas. Tiene un puerto HDMI, un puerto DisplayPort y un DVI, que yo ya no tengo nada con DVI, pero bueno, ahí está, ahí está. Y bueno, y dentro de, que es para un PC viejo de bajo recurso a fecha de hoy, que tampoco es un PC principal, que será para sacar, lo digo, habrá para hacer alguna review, hacer alguna cosita. Pues bueno, para qué quiero ponerle una gráfica, si ya tengo el equipo gordo, la Intel ARC, entonces me entendéis, ¿no? Es que hice un directo anoche y alguna gente me decía, bueno, es que si le pones una red de equipo, va a tener soporte hasta no sé cuánto año. Pero yo para lo que es, pues me basta con esto. Luego también sería para probar en OBS Studio, con los gráficos NVIDIA propietarios, por supuesto, para eso, para probar en VEC, este como se llame, que no lo he probado nunca, para hacer streaming, para grabación local y también pues para, si me diera, si me diera, pues probar DaVinci Resolve, que ya sabéis que DaVinci Resolve, ese fantástico software de edición de vídeo, es para NVIDIA, está hecho para NVIDIA. Y sobre todo el Linux. Pues entonces, esta, esta me ha pillado, me llega el próximo miércoles, MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OCV3 4GB GDDR6, que todo eso es el nombre, ahí está, que no lo han puesto más largo porque no han podido. Es muy pequeñita, realmente, yo he visto vídeo review y la palma de la mano sobresale poco, es muy pequeñita. Lo que pasa es que con esa, esa carcasa que le han puesto a los ventiladores, que parece mucho más. Pues entonces, quiero decir que para mi equipo, para mi viejo PC, 2015, me sobra. Me sobra. Entonces, aquí hay Windows 10 y seguramente haré un dual boot, porque quiero probarlo también en Windows 10, haré un dual boot Debian Windows 10. Cuando me llegue la gráfica, la conectaré aquí, en este PCIe X16 3.0. Y bueno, ahí la conectaré seguramente. Entonces, también otra cosa, aquí veis, aquí veis que tiene un Samsung Evo, SATA, conexión SATA, de 120 GB que enseñé antes. Y un disco duro mecánico de 500 GB HDD, que todavía existen. Y entonces, también tengo hace mucho tiempo, lo tengo sin pensar, hace, bueno, pues en junio de 2003, hice una review y me compré un adaptador, un Sabren, si lo Sabren yo. Un adaptador PCI Express AM.2, N-U-M, SS, PCI Express 3.0. Porque, vuelvo a repetir, esta gráfica, MSI, MSI, B150M, Mortal X, PCI Express 3.0. Comprarle cosas de PCI Express 4.0. Se desaprovechan, pierden velocidad y van a mucha menor velocidad, aunque sean compatibles. Entonces, prefiero, como es un equipo para lo que es, un equipo pequeñito, liviano, liviano, en esta fecha, en aquella, ¿no? Pues bueno, lo tengo aquí. ¿Dónde está? Lo que voy a hacer, meterle, como tengo SSD NVMe de sobra, tengo tres ahí, en un cajón, pues le voy a meter uno, aquí. Que ya os hice la review, que funciona perfectísimamente, a tope de velocidad. ¿Ok? Sabren, es una buena marca. Si lo sabren, yo, sustaco. Lo tengo aquí, en su cajita. ¿Ok? Que todavía está sin poner, para cuando me venga la gráfica, ya pongo el adaptador. PCI Express 3 a m.2 nvm. ¿Ok? Y pues, por ejemplo, este, que este es de un terabyte, este nvm.2. Este creo que es Wester Digital. Le quito el, le quito el, le quito el, el radiador, este como se llame. El disipador, y lo meto aquí dentro del adaptador, tal como explico en el vídeo. Y lo pongo aquí, en el PC, de 2015. Entonces ya tendría, ya tendría, vía adaptador, por el PCI, lo pondría en el PC, como aquí va la gráfica, la NVIDIA en el de arriba. Pues, lo pondría en el, en el PCI inferior, en el otro. Que aquí en Forony se ve mucho mejor. Venga, vamos a verlo. Aquí. Aquí va la gráfica. Y en el segundo PCI, aquí iría el adaptador. ¿Ok? Aquí iría el adaptador Sabren. Sabren con el nvm SSD de un terabyte. Iría aquí. Y yo creo que nada más. Lo demás, pues bueno, pues lo demás ya, simplemente ponerle distros y probar distros con NVIDIA. Luego entraré a la BIOS y le desactivaré como primaria la Intel HD Graphics 530 y le dejaré como primaria la NVIDIA, que no me acuerdo de cómo se llama, la NVIDIA GTX 1650. Esta, estaría dejando esta como, como, como primaria. Y así, además, yo creo que el canal sale ganando. ¿Por qué? Porque también habría contenido enfocado a NVIDIA. Es decir, para drivers, para cosas de aceleración, para cosas que requieran, pues, OBS, streaming, DaVinci inclusive, etc. Bueno, gente, eso es lo que quería comentaros. Pues, dos cosas nuevas, viejas, o que son viejas, de 2012, para el canal. Mac Mini Lite 2012, seguramente la primera que volverá a probar, porque vuelvo a repetir, ya ha tenido Linux antes muchas distros. La primera que probabas era Debian 12, 12.5. Fijaos qué diferencia es el armatoste que no cabe en ningún sitio y esto que me cabe casi aquí en la parma. Mac Mini 2012 vendrá pronto nuevamente al canal. Y mi viejo equipo que compré en el año 2015, con placa base MI-150M Mortal, Intel i5-6600, con gráfica, con gráfica, GeForce, GTX, NVIDIA GeForce GTX 1650, ensamblada por MSI. Y con un NVMe, gracias a un adaptador de sabre, más el SSD, más el disco de un mecánico. Podría poner en el sabre, en el NVMe, una distro y en el SSD otra. O dejar Windows 10 en el SSD, dejar Windows 10 en el SSD, y aquí, que está ahí, Samsung, y meter Linux en el NVMe, que va en el adaptador sabre. Pues nada, esa es mi historia, Patricia. A ver qué os parece, un PC viejito, que no requiere, tampoco, es decir, darle mucha tralla. Y pasar cuatro reviews, cuatro cositas básicas, que bueno, que esto también se puede jugar a 1080 en muchos juegos actuales en esta. Otra cosa, esta gráfica no necesita alimentación por cable externo, y el consumo es muy bajo, 75 vatios. Se alimenta por el propio PCI Express, por la propia ranura, no necesita cable. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? Que tiene esta respecto a la RTX, que tiene un cable externo, la alimentación, etc. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí, me he alargado demasiado, yo quería haberlo hecho más corto. Recupero dos equipos viejos para el canal, para traer más contenido con estos equipillos. Y nada, espero que vayamos haciendo cositas, veando cositas, y que sea de vuestro agrado. Y ya iremos viendo cómo se comportan estos dos viejos hardwaters aquí en Samurai Hogeek. Y ya iré viendo si hago cositas con la captura de vídeo, de otras cositas que yo, bueno, no me he puesto nunca, pero todos ponerse, como decía acá. Así que venga, gente.